Remasterizada Cumbia 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 Vamos a ver los abrazos Senta la cumbia Pero que se motive Cumbia Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a tocar Huepa 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 Así Cumbia Cumbia Sabroso Como dicen Es un niño del olvido Que baile ese niño del olvido Del olvido Cumbia Así Ya presentes de corazón Cumbia 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 Le visito a chicos Loces Vamos a ver En Victoria Club Travieso niño del olvido Ese cachos Los quisones Toda la barra poderosa Es chay Cuatro locos La banda de solubra Que son Puro, famoso, a la verga Como dice Es el bachala, chaval De satanás Cumbia Sabroso, sabroso Mucho humo, muchas luces Oye, famoso, jomate luces Con tus alianos Que bailen los ángeles Con los ángeles con papá Que bailen los changuitos Y ese chino Y ese choque Y ese padre Es el chiflí Chiqui, chiqui, chiqui Gordas, guay, galletas Y el mamá zapiquí Satanás Maxila siempre Puro, famoso, a la verga Compa Que baila el manolí Que baila el manolí El manolí El manolí Para los quinteros de la gente Para conocer dos olileros también Y ese pedazo poderoso Ya llegaron muy tumbas Desde pensada Esta noche Que baila el famoso Chabela Y ese chacha Cese púas El viejo Pallí Chagas, chagas, rugas Hoy y siempre Puro famoso A verga Compa Sabroso 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 ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y ha llegado a Bajardo El famoso Chancito Y toda la banda Los Aguanas a Cajate Cumbia, cumbia Sabroso, sabroso Como dice Toda mi mano de la voz, madre Báile en la matina en la cancilla Jarnito Bosque de Santa Anita Ellos son Puro famoso La verdad con Vienen los siguientes cumbia Vienen los siguientes cumbia Motívate Marillolis Motívate Marillolis Que bailes Marillolis Marillolis, Marillolis Con papá Mucha roja O nana mi bocho Yo se fue mi bocho chingada Yo quería el paso de la mamadita Así Qué sabor Cumbia, qué sabor Cumbia Pero qué sabor Cumbia Cumbia Así Y no lo olvido Las cámaras de Caio TV Mis hermanos de TV Y todos los quinteros Y todos los quinteros Y a cajete con papá 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 Puro famoso La verdad con papá Sabroso 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 Cumbia Cumbia El niño fantasma Y los matros La famosa Natia Hasta el cielo De un pequeño Shlucky Regálale suyo Seguro Sabroso Sabroso Como dice Baila la cumbia De las armónicas Baila la cumbia De las armónicas Como dice la banda poderosa Vaya la amiga Buñuelito Mix Mi hermosa Tania Como dice Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué? ¿Qué sabor? Así Baila con la viñolís Javi Cumbia 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 Pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a tocar Cumbia Baila la Pikachu Mi hueso sabrosa Nana Jazz Cumbia 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 Todos los vatos Porea Contigo Esa noche Ya llegaron Descargadas del sabor Bien, miradles por él La hermosa Mami Yoli Chocorrol Yana Pantosa Gustame Jalecito Tóxico del sabor Gabriela Camisa Echamelote TV Armadín Anto Cine Coscabí Carlitos Bosque De Santanita Contigo Se va Se va la rola Cumbia Cumbia Que baile Que baile Que baile Los quinteros De la jefe Cumbia Sabrosa Felicitaciones Hoy A la pequeña Lía La pequeña Lía Siempre Esta noche De parte De su mami Poderosa Tini Jorge Así Sea Cumbia